Curso de Introducción a la Astronomía La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Les doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Espero que este curso nos permita compartir y aprender acerca de esta importante ciencia. Cordialmente, el profesor El Sistema Solar Solar System La edad aproximada del Sol es 4.567 billones de años, que corresponde a la mitad de su vida. En la última parte de esta, el Sol se convertirá en una gigante roja, la cual se expandirá más allá de la órbita de Marte, la Tierra desaparecerá. Estrellas Como discutimos en la clase del día 6 de agosto, cada estrella tiene un ciclo de vida. Nace, evoluciona y muere. Nace, evoluciona y muere. Oro Cクイuh 8 2 4 informació 2 1 Gracias.